Oh no, 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 yeah Ella se siente bien cuando la miro Alimenta su amor cuando le digo Ten calma, no hay problema No le importa lo que diga nadie Que soy un bandolero, dicen a calle She's my lover, she's my lady She feel beautiful while she feel my love Ella se siente hermosa cuando siente mi amor When she look at me, yeah When she look at me, yeah Oye baby, baby Me quiero perder la luz de tus ojos Y que tu sendero alumbre todo mi camino Y es que mi vida contigo Tiene un canal, sea el destino No pierdo vuelo a lo alto del cielo No, y si tu no estas, me siento solo Si me dejas de hablar, no me controlo Estoy crazy por tu piel Por tu piel, por tu piel, por tu piel Gary, Gary, vente, vente Quédate conmigo, amor No quiero que nada temas Aquí estamos solo tú y yo Ven, sígueme Dame tu amor Limana Limana Es solo mío, es solo mío Solo mío No, y si tu no estas, me siento solo Si me dejas de hablar, no me controlo Estoy crazy por tu piel Por tu piel, por tu piel, por tu piel Y con tu sun 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 Bailamos bom 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 Mi corazón bom bom Tu corazón bom bom Olvidamos hablando y sintiendo el momento perfecto De tu y yo She feel beautiful, when she feel my love Ella se siente hermosa cuando siente mi amor When you look at me, yeah 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 When you look at me When you look at me Yeah Uh No, 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 no Dile, tú, güey No, 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 no Dile, dile Dile, dile In tu record, bebé My love Ey La web produce La web produce Y el ancla Yeah Filey Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Ba-da-ba, ba-da-ba-ba Yeah, yeah, yeah